De regreso, aquí no ha pasado nada y tenemos a la segunda entrevistada, se trata de Vanina Mancuso, candidata a diputada bonaerense del Frente de Izquierda Unidad. Vanina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por este tiempo. Y bueno, comenzar preguntándote, primero porque es uno de los temas de la semana, ¿cómo viste el debate presidencial y la figura de Miriam Bregman, que es la candidata de tu espacio a presidenta? Bueno, a mí la verdad me encantó, me parece que fue la única que dijo lo que había que decir. En eso me parece que todos los votantes y las personas que se consideran de izquierda están muy contentas de poder escuchar lo que vivimos los trabajadores y las trabajadoras, las mujeres, la juventud a diario y que se denuncie a los responsables de la situación que estamos viviendo actualmente. No sé cómo lo vieron ustedes, pero las repercusiones que tuvo el debate en todo el país, incluso afuera internacionalmente, son muy importantes y muestran a una izquierda que de verdad se está proponiendo ser una fuerza política con injerencia en la realidad política y que denuncie justamente lo que vivimos y con una perspectiva de que hay que pelear y que nos tenemos que organizar desde abajo en esta situación, ¿no? como lo venimos haciendo hace años. ¿Cómo se planta la izquierda, bueno, frente a espacios que proponen ajustes y otros además, incluso como el de Javier Milei, por ejemplo, que dijo que negó el número de 30.000 desaparecidos, dijo que en los 71 de guerra. ¿Cómo se posicionan frente a eso? Y la verdad que no nos sorprende que personajes así, que llevan en sus listas a mujeres como Villarruel de la casta militar, opinen esas barbaridades. Nosotros creo que, bueno, justamente Miriam fue la única frente a esos dichos de Milei que dijo que los 30.000 desaparecidos fueron 30.000 y que, bueno, justamente Miriam fue abogada de Julio López y es parte de la pelea de los derechos humanos en la Argentina, entonces tiene una autoría única para justamente denunciar eso. Y la verdad que a mí me pareció tremendo que luego de eso Massa diga que él está dispuesto a incorporar a los liberales en su gobierno, que está dispuesto a gobernar con ellos, ¿no? Yo creo que esas cosas del debate no pueden pasar desapercibidas y que los trabajadores, los que nos consideramos de izquierda, que venimos peleando hace años o que nos organizan... Los que marchamos todos los 24 de marzo, tenemos que prestar atención a eso y ser consecuentes y votar en estas elecciones con convicciones, pero sobre todo organizarnos porque lo que se viene justamente es un gobierno, sea cual fuere, con muchas características de este tipo, ¿no? Yo, mismo el peronismo que dejó avanzar a la derecha, que levantó tanto la imagen de Milley para robarle votos a Cambiemos, se encuentran con esta situación y tienen que saber bien claro que ellos son los responsables. Te saco un poco de este tema, otro tema que se tornó nacional esta semana y que tiene que ver con el escándalo del que era el jefe de gabinete de Axel Kicillof, de Martín Insaurralde, en un yate en Marbella. ¿Cómo viste eso? Y si crees que esto también afecta a los bonaerenses de alguna manera por ser personas que los estaban representando. Y sí, la verdad que sí, porque, bueno, en esta situación donde los trabajadores no estamos llegando a fin de mes, la precarización de nuestra vida es cada vez más y quieren avanzar sobre nuestros derechos, que en el marco de todo eso y a semanas de la elección Insaurralde esté en yates lujosos y teniendo una vida de muchos privilegios, es muy distinta a la que tenemos los millones de argentinos. La verdad que es un escándalo. Miriam en el debate lo denunció, creo que era en el punto de educación, donde justamente el gobierno de Maza viene recortando en la educación pública y venía de los dichos de que las docentes tienen que dejar de parar, que no pueden luchar por sus derechos y por la educación pública de conjunto. Es escandaloso que no digan nada de todo esto que está pasando, ¿verdad? Para nosotros nuestra realidad es, yo trabajo en una fábrica recuperada hace nueve años que la patronal Yankee se fue y abandonó la planta y nosotros entramos y la pusimos a producir y estamos defendiendo así los puestos de trabajo. Y por eso es importante defender la gestión obrera de Madigrass porque es un ejemplo para todos los trabajadores y las trabajadoras en esta situación. Está habiendo más despidos y la crisis cada vez nos golpea más y es probable que haya cierres de fábrica. Entonces, mostrar otra perspectiva de organización y de lucha desde abajo es muy importante. Recién justo me llamaban de otra radio también y les comentaba que en Mondelez, que es la ex-Craft Terrabusi, que queda muy cerca de Madigrass, también la patronal está queriendo avanzar sobre los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, que la mayoría son mujeres, porque es una alimenticia, como la mayoría de las alimenticias, la mayoría son mujeres. Les quieren recortar el tiempo de descanso. Bueno, estos son los planes que están teniendo los empresarios ahora y los políticos que los representan. Son esos cuatro que escucharon hablar de eslogan y planes demagógicos para los argentinos y nada tienen que ver con nuestras vidas. Y por último, te pregunto en este sentido si crees que todos estos planes se van a aplicar, crees que con represión. Y mira, cuando nosotros cada vez que quisimos salir a las calles y denunciar la situación que estamos viviendo, ya sea él desde mi historia en Madigrass, por lo menos te lo puedo contar, ya sea con el gobierno de Cristina, después con los cuatro años de Macri y con los años de gobierno que lleva Alberto Fernández, lo que nos ofreció el gobierno fueron más palos. Pues recorten los planes sociales y cuando salimos a las calles nos reprimieron, fueron despidos y cuando salimos a las calles nos reprimieron. Entonces, en este plan, esta deuda que contrajo el macrismo con el FMI y que ahora Massa se encargó de, como dice él, de echar al FMI, pero a billetazos, porque les va a pagar hasta el último centavo de esa deuda fraudulenta que contrajo el gobierno de Macri, para avanzar con esos planes, para poder pagarle al FMI todo lo que le quieren pagar, hay que hacer un recorte brutal en educación, en salud, en trabajo, en vivienda. Bueno, el debate del próximo domingo va a agarrar el tema de viviendas, de ambiente y de trabajadores, son ejes muy importantes que atraviesan la realidad de los millones de argentinos y sabemos que cada vez es menor el presupuesto que se destina para esas áreas. Entonces, si ellos quieren pagarle al FMI, lo van a hacer ajustándonos y los trabajadores vamos a responder. Las repercusiones que tuvo el debate presidencial alrededor de Miriam Bregman no es solo porque le dijo muy bien a Milley que es un gatito domimoso del empresariado, sino porque denuncia y denunció cada una de estos ataques que estamos viviendo y la repercusión que tiene eso en las docentes, porque las mencionó, en todas las personas con discapacidad, que el gobierno de Massa se encargó de recortar el presupuesto de discapacidad. Bueno, todas esas repercusiones hablan de que cae muy bien en amplios sectores de la población y eso quiere decir que vamos a salir a las calles. Ya lo hicimos. Cada vez que nos tocó, nos organizamos y salimos a las calles. Bueno, si avanzan con los planes del FMI, tiene que haber una posición clara. Creo que fue la voz que llegó Miriam Bregman al debate presidencial, que los trabajadores, las mujeres sobre todo, que conquistamos el derecho al aborto en las calles, vamos a seguir en las calles. No vamos a permitir que avancen sobre nuestros derechos. Vanina, muchas gracias por tu tiempo.